El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Peruga, la pregunta, la del millón. ¿Va a tener un buen suficiente para venir afuera? Amigo, va a haber conflicto acá. Conflicto en puerta, ¿eh? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡A esa me da ahora! Si quieres jugar a la A-3-3. Conflicto en puerta. ¿Tienes huevo? Peleamos, si no... Me tiro a travesar ahí. Lo quito. Dale. Bueno, pues si viene en rampa, mato a la tinta. El Mox afuera. ¿Afuera? ¡Fuera! Yo no rompé. Pelea, 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 pelea. Tato. ¡Uno rojo! Tato. Tato. ¡Tato! ¡Salió! ¡Tato, pa'el, chusay! ¡Fuera murió o... Tato afuera, no? Te fijas. A-3 de części de. Estoy casi sin salida. Estoy afuera, hay uno rojo. Estoy afuera, está bien. Pasó ya, pasó uno ya. Se tiró el taxi uno. Todo el taxi, todo el taxi, ojo. Otro más arriba del taxi. Otro más arriba del taxi. Arriba del taxi, arriba del taxi. Arriba del taxi, arriba del taxi. Piqueo por 7. Arriba roja, arriba roja. Arriba roja con head. Y arriba del taxi. Puede estar sin salida. Hay 4 con ustedes. Me está piqueando, ¿piqueas? Voy a empezar atrás. Taxi, taxi, Marco, lo viste. Piqueo por farga. Piqueo por farga, venga. Son las magas, corriendo. Está dentro del taxi. Me piqueo. Piqueo por farga. Piqueo por farga. Pasó doble. Pasó doble ya, Marco. Rampa, rampa, rampa. Está en el ducto, en el ducto. En el ducto, en el ducto. Ducto. Uno más rampa, uno más rampa. Los dos, los dos abajo. Está bien rampa. Por la izquierda, muero. Por la izquierda, está. La derecha no está. Full vidrio. El vidrio no vuelve a salir. Me pillaron en ti. Dos rocas, dos rocas, dos rocas. Me voy a quedar el cruzo rojo. Me voy a arrascar donde veo roca. Acá es mío, acá es mío. No había abierto. Roca, roca, roca dos. Estaba esperando que lo piquemos atrás. Tengo playa afuera, dos. No trancas. Flash, flash. La hacía una, tengo otra. Dos rojos. Uno más rojo. Luchando, lo matamos de rojo, Luca. Estoy flasheado. Está mirándome rampa. Está solo abajo, solo. Estoy sinza. No, casa. Volvete, volvete, te cubro por ahí abajo. Se usbió, se usbió, murió. Me fui, me fui. ¿Te volvió metal? ¿Casa o no? Terminando a casa, terminando a casa. Terminando a casa. Mira a casa, así remoqueó metal. Bajo taxi, hay una brecha. Lo rompí ahora. Yo era el de casa. Voy a tomar casa. Hay brecha taxi. Sí, sí, lo estoy agarrando. Paso a la derecha taxi yo. Ah, abajo, amigo. No entran todavía. 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 Dos con taxi. Solo, solo. Nada más, nada más. Cuidado a rampa. Sí, sí, me voy a rampar. Baje, baje, baje yo. Rompieron ya dobles. Entrando dobles. Dos, dos. Dos, dos acá, los dos acá. Dos, 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 dos. Vendí fire. No importa, justo el morro tenía aup. Si eran dos y cuatro, los masacran a los dos. Sí, sí, sí. Salieron volando a los dos. Una pistola secundaria tenía. Todavía. Moquearon ahora. Me lo estoy diciendo que no pueden bajar. Ah, no pueden bajar, no pueden bajar. Se tiró taxi, se tiró taxi. Se tiró taxi, se tiró taxi, moro. Se tiró taxi, moro. Se tiró taxi, moro. Se tiró taxi, moro. Agarré casa. Azul, azul, azul. ¿Dónde está mi AP? ¿Abajo o afuera? Abajo, abrió puerta. ¿Alguien abrió la puerta? Fabrica uno, sí. Abrió puerta abajo. Abrió puerta abajo. Mato un fabrica de espalda. Mato un fabrica de espalda. Se tiró. Sí, puede subir de un topo. Sí, saqué el libro y yo sabía. Y bueno, D.I. Abrí tu cosa y estaba montándose el pelo. Te daría, qué sé yo. Mox afuera. No quebró el metal. Va a estar rondando tu mundo. Quebrá el ley, quebrá el ley. No hay nada de radio. Bajé Secret. Estoy en el sumo de Secret. Estoy en el sumo de Secret. No bajó nadie, ¿no? No, nadie, nadie. Uno ahí afuera. Tres, 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 moro. Corriendo. Mirá. Van corriendo tres, eh. Llego, llego. Uno más, uno más. Tranqui, tranqui. Están trabados, están trabados. Están trabados Secret. Sí. ¿Estoy con botas? El otro es hold. Hay cuatro, hay cuatro. Está saca, saca. Mirándole caso, mirándole caso. El de afuera. Está cerca el poti. ¿Ves? Es un ají. Ay Dios mío. Un poquito más abajo. Se va a agachar. Que viven bajar, claro. Nice. Pueden bajar Secret, eh. Voy a romper esta. No vi nada. Frío uno. Un poquito de metal. No vi nada. No vi nada. La del ratón allá a la vez. Rampa. ¿Pueden bajar Secret, no? Sí, sí, pueden. Solo uno. Dos, tres, tres, tres. Tres rampas. Uno con su cuatro. Y ducto, ducto. Cortando ducto. Lo dejó el ducto. Fue para dobles breaking. ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la puerta? No. Tres rampas. No. Tres rampas. Tres rampas. No está roto en mitad, eh. No, Roca. No, close casa. Afuera no vi nada. Roca. Me dio, me dio a meterme Secret. No, mira la flash que me tira esta pelotu. No pueden bajar igual, no pueden bajar. Casa, sale cosa. Casa, casa, no más. Casa no más. ¿Aca en radios? Vente, hold, 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 hold para el radio. Cuidado, Margar. ¿Qué ha pasado? ¿Casa, no? Sí, sí, loco. Sí, sí, sí. ¿Salimos? ¿Salimos, Luka? ¿Mate arriba de casa? Uno afuera. Afuera hay dos. Afuera, otra vez, afuera. ¡Potty, potty, potty! ¿Taxi, 1 o potty? ¿Taxi, 1 o potty? Sí, sí. ¿Puedes marcar Taxi? Sí. ¿Puedes marcarlo? ¿Cayó potty? ¿Le piqué? ¿Le piqué? ¿Le piqué? ¿Me está piquéando? ¿Murió? ¿Uno más metal? Potty es mío, Potty es mío. ¿Estás piquéando metal? No tengo vale, espera. ¿Fue Taxi o volió Potty? Está en el lumbo, está en el lumbo ahí. Está en el lumbo ahí, Taxi. Vení, vení, vení. Lanto para atrás, siete. Está ahí, uno, Potty. Potty no ve nada. Salió del lumbo para Kurko, creo. ¿Estoy mágico? Mágico. Potty, guardo. Pico alas, dos alas. Es el buni. Tiene kit en mágica, el chabón. Ay, no llega, no. No, no, es que no piqué. No lo piqué nunca. Yo pensé que lo vi a piqué. No, me parece que sí lo piqué. No, no, no. No lo piqué, no lo piqué. No, no, no. Me quedaron tres caminos. El chabón y se subió del side. Vale, veo gente. Para mí lo fue a picar. Una vez, otra vez. Otra vez. Era otro. Es un signo, un signo, es un signo. Taxi. Este, 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 para tu lado, Marcos. Sí, sí, spawn, spawn. Me miran a Taxi Atrás Pong Abajo Roca, abajo Roca Estoy mirando a Taxi Estoy mirando a Taxi Roca, 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 picándola a ustedes Abajo tuyo Abajo murió, Roca Se tiró, se tiró Clávalo, está acá Estoy clavado, estoy clavado, estoy clavado, tijerda 3, 2, 1 Seca el campo, a Taxi ¿Puede estar cerca? Se va a mostrar, jugando para ahí Seca, seca, seca Seca, seca Seca, moroche El pi de Galin El pi de Galin Hay una acá, hay una acá Están rollando Están rollando radio, radio de icehall Está ahí, que uno fuera Metalo uno más 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 Abajo, abajo Tete la bomba chicos, tete la bomba Tete uno Está por ahí seguro, boludo Estaba haciendo salida a la clave Los escuché todos por casa de la nave y atrás radio Viste que no te puede quedar solido tampoco No, no, se me empezó a mover todo el lado Por eso no te cante, boludo Me dio la bomba, me dio la bomba Me dio la bomba, acá boludo yo A ver, a ver, a ver, a ver Potti Potti no, Wizard Potti... ...Sentero? Son dos distintos Pude estar romado Através de Tainada Bajo, bajó, bajó Se padece Se padece Se padece Se padece Se padece ¿Está listo abajo? El enemigo, a mí bajo también Taxi Amigo Ya abajo Dale, 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 aceleramos No, re dolido la que tiro Re dolido No, no, re dolido la que tiro No la entendí, no la entendí la agarra esa